Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer Y vamos a darle caña y voy a hacer el unboxing muy rápido del Pokémon Let's Go Pikachu más el Pokéball Plus, obviamente Lo tengo aquí en la mano, la caja es mucho más pequeña de lo que me imaginaba, sinceramente Así que, sin más dilación, por detrás, os lo enseño bien rápido No viene nada más que un montón de texto, pero muchísimo Aquí hay por lo menos 12 o 13 libros, es algo inquietante Dice que es para uno o dos jugadores, ya juegues en modo portátil o en modo televisión Y eso está muy pero que muy bien En modo portátil no, en modo tabletop Si juegas en modo portátil del todo es para un jugador, obviamente Aquí nos dice lo que incluye, el juego más la Pokéball Plus Y te dice, tu Pokéball incluye a Mew Pues sí, y eso está muy bonito, la verdad Y nada, no me voy a enrollar más Vamos a abrirlo rápido, que obviamente tenéis y tengo ganas de darle caña al asunto Dentro de la caja El juego, si no incluyera el juego ya, apague, vámonos Por cierto, me ha costado 87 euros Me lo reservé en Amazon hace una semanita o así Y este es el precio, 87 euros No sé a cuánto estará cuando no es reserva, sino que ya ha salido el juego Pero para que os hagáis una idea Ahora abrimos esto ¿Qué más incluye dentro de la caja? Pues obviamente la Pokéball Y la Pokéball viene presentada de la siguiente manera Dentro quedan unos papeles Que sinceramente me importan entre cero y nada Y aquí la Pokéball viene presentada de esta manera Se puede... te dejan verla un poquito por delante Y vamos a desmontar esto Ya se me ha caído algo No sé lo que es, pero algo se ha caído El cartón siempre ha sido mi peor enemigo A ver... Trasto... Trasto móvil, ¿qué diantres se ha caído? Bueno, aquí está la Pokéball Pesa bastante, no os voy a engañar O sea, para ser una Pokéball pesa Esto no es de Chichinabo, esto... Aquí hay materia, ¿eh? La verdad es que mola un montón Tenemos aquí un botón De hecho, al darle se ha encendido Esto es el joystick Que también se puede pulsar Y en total tenemos este botón Y este al pulsar Y yo diría que ya está Al ser una esfera perfecta, pues pocas cosas más tenemos Y obviamente te viene el cordel Para que te la puedas colgar del cuello Para que te la pongas alrededor de la muñeca Y no se te escape volando Al hacer el movimiento para capturar algún Pokémon Y lo que se me había caído Que esto es interesante verlo también Es el cable Porque obviamente esto se recarga Tiene una batería interna y demás El cable es minúsculo O sea, esto es ridículo En serio Esto es de los más ridículos que he visto en toda mi vida ¿Qué diantres es esto? Bueno, USB tipo C Y USB tipo normal Y para adentro Y lo voy a conectar ya directamente aquí a la Switch Y voy a poner la Pokéball a cargar Que por cierto, supongo que se cargará desde aquí detrás, ¿no? Aquí veo que tiene como una pestañita aquí atrás Si esto no se abre, me la estoy cargando Es que si no, dime tú por dónde se carga Si no la Pokéball ¿Veis que aquí? Ahí hay como una pestañita Voy a investigar Si no se abre por aquí Sí, claro que se abre por aquí Si queda esto en hueco para meter la uña Mira, 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 mira Mira cómo se abre esto Maravilloso Ya está Abierto Y por ahí la recargamos La verdad que la he empaquetado y todo Muy sencillo La conecto ¿Ha vibrado? ¡Hace la musiquita de Pokémon! Esto está chulo esto, ¿eh? Sí señor Pues muy guay De momento no hace nada más La voy a dejar por aquí cargando Y ya me preguntáis por ella en el momento en el que Ya la haya usado unas cuantas horas Procedemos a la abertura videojueguística Así de sencillo Let's go Pikachu ¿Por qué me he decidido por Pikachu? Porque me gusta más Pikachu que Eevee Así de sencillo Juego Contraportada Imágenes muy bonitas Te dice Conecta para pasarte lo mejor con Pokémon Con Pokémon GO Y sinceramente A ver Está muy chulo Tener el mapa del juego Aquí de fondo En la carátula Eso está chulísimo Es increíble Pero no incluye nada O sea, no incluye nada Un montón de panfletos de propaganda Y el cartucho en sí Bastante tristón Decepcionante Pero bueno Y aquí está En poca maldita webcam Ahí está el cartuchito La verdad que el cartuchito es muy bonito No os voy a engañar Y nada Llegó la hora Es el momento Saco un Mario Kart 8 Deluxe De mi Switch Y que empiece la fiesta Acabo de iniciar el juego Y estaba buscando La manera de emparejar la Pokéball Que por cierto Mira como se queda aquí Porque no lo había visto Pero trae como un anillo Aquí incluido dentro de la cuerda Y eso hace que la Pokéball Se te quede en la mano Y esto es maravilloso O sea, la manera que se ve Se ha inventado para sujetarlo Es 20 de 10 Como mínimo Te dice Pulsa un botón del mando Que quieras utilizar Vamos a pulsar el botón Del centro de la Pokéball A ver si cuela O a lo mejor la tengo Si que ha colado Pues perfecto Vale ¿Quieres utilizar este mando? Palanca Seleccionar Pulsar la palanca Es confirmar Agitar Es otras funciones del menú Y el botón superior Es salir Pues Pulsamos la palanca Para confirmar Conectando Ajusta la Pokéball Y aquí te dice Cómo hacerlo Y ya veis Ya veis que yo la tengo Perfecta ahora mismo Así que sin más dilación ¡Empieza la aventura! Buah, no os imagináis Las ganas que tenía De volver a viciar A un Pokémon Y lo bonito que va a ser esto Hostia, qué bien ¿Qué se ve esto? Pero claro Esto no es el juego ¿No? No me digas que esto es el juego ¿Se creía que era un anuncio De la televisión? No, no Esto no puede ser el juego Casi me engañan Casi me engañan Pero no Vale, vale, vale Vale Español Empezar a jugar Bien Tenemos la Pokéball en la mano El juego se está iniciando No, no, no Esto ya no se ve tan bien Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida Al mundo Pokéball Pokémon Al mundo Pokémon Me llamo Oak Y con todo No sé Y todo el mundo me conoce Como por ser el profesor Pokémon ¿Le puedo dar al botón de arriba También para pasar? Me parece más cómodo el de arriba Este mundo está habitado Por unas criaturas maravillosas Los Pokémon Algunas personas Los consideran Sus entrañables mascotas Otros prefieren entrenarlos Para que libren combates En cuanto a mí Estudio a los Pokémon Como profesión Me acuerdo Bueno Ahora cuéntame algo de ti Voy a ser un muchacho Aunque las chicas Son mucho más guapas Pero muchísimo más De aquí a Lima Bueno Me voy a crear El personaje estándar Y no te olvides De decirme tu nombre Que no quiero llamarte tú Todo el rato ¿Vale? Pues Mi nombre Uy Uf 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 Claro Claro Ya Ya veo Ya veo Ya veo Uf 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 Para jugar No sé cómo será Pero desde luego Para escribir La Pokéball Se me está haciendo bola Nunca mejor dicho Así que te llamas Vicente En efecto Señor Pivotin Soy Vicente Hasta que se muestre Lo contrario Pikachu Te vas a venir conmigo Y lo sabes ¿A qué volumen Tengo el de esto? No quiero que os perdáis Las maravillas De este juego Quiero que podáis disfrutar De la música conmigo Ah, está un buen volumen Vale, vale Un pajarito me ha dicho Que este es tu vecino Y un buen amigo Aunque quizá Rivalizáis un poquito ¿Eh? Tengo que ponerle nombre Yo también ¿Cómo se llama? ¿No me das predefinidos? Pues se va a llamar Gargamel Porque puedo Gargamel Sí Muy bien Venga, va Profesor Oak Déjate de tonterías Que queremos Queremos jugar Es verdad, Gargamel Qué mala cabeza mía Muy bien Vámonos allá Pikachu Prepárate, Vicente Estás a punto De emprender Un viaje inolvidable En el mundo En el mundo De Pokémon Es un lugar mágico Que te depara Un sinfín de aventuras Supongo que ponía Adelante Perdonadme Pero estoy bastante espeso Hace relativamente poco Que me he despertado Y bueno Pero es que He visto que me ha llegado El paquete Digo A darle caña al Pokémon Como si no hubiera un mañana Y ese soy yo Pues ya está, ¿no? Ya somos libres Ya nos podemos mover libremente Me estoy moviendo Utilizando el joystick De la Pokéball Como bien estáis pudiendo observar Si quiero interactuar Con algo ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué botón le tengo que dar De todos? Porque esto tiene 40 botones No, solo tiene dos Esto es el menú Que de momento Lo único que nos deja hacer Es guardar Vale A ver A ver qué dice esto Es una Nintendo Switch Está conectada al televisor Pero solo tienes un Joy-Con El otro lo has perdido Bueno, va Vámonos bajo Gargamel ¿Eh? Gargamel entrando en mi casa Hola Voy a subir Vicente Espero que nos sigas en pijama Muy buenas Vaya cara tienes Te acabas de levantar ¿Verdad? Espabila, hombre Que ha llegado el gran día Hoy el profesor Oak Nos entregará nuestro primer Pokémon Y por fin nos convertiremos En entrenadores Yo estoy de los nervios Pero antes de nada Supongo que le diste el correo Que te envié ayer, ¿no? Si no lo has hecho Échale un ojo Es verdad Bueno, yo me adelanto Te espero en el laboratorio El profesor Oak Hasta luego, mala persona ¿Tú te puedes creer? ¿Me ha mandado un email? Yo no lo he leído Por cosas de la vida Porque acabo de despertarme Y no me he enterado De que me ha llegado un email Y este señor prefiere Que lo lea A contármelo él Pues vale Ha recibido un correo de Gargamel Oye Vicente Echa un vistazo a esto Pulsa el botón A Para hablar con gente Inclina al máximo La palanca para correr Pulsa el botón X Para acceder al menú principal ¿Qué botón X de que estás hablando? ¿Qué botón X? A ver, explícamelo tú Porque no me estoy enterando Ojalá te sea de ayuda Porque dentro de poco Nos vamos a embarcar En una aventura ¿Vale? Botón X Qué graciosos que son A ver qué echan en la tele Están poniendo una película En la tele En la que cuatro chicos Caminan por las vías del tren Pero ya va siendo hora De salir pitando Mamá No me quieres Mamá Oye, tú no tenías que ir Al laboratorio del profesor Oak Si no recuerdo mal Gargamel dijo que quería Entregaros un Pokémon, ¿no? Pero no un Pokémon cualquiera ¿Qué hay en la papelera? No hay nada Qué limpios que somos en casa Bueno va Salimos de aquí Madre mía No hemos visto Pueblo Paleta Así en nuestra vida En nuestra vida Yo no sé si sois conscientes De lo que está ocurriendo aquí O sea Madre mía El señor Yo también entreno a mis Pokémon Cuando se hagan fuertes Me protegerán La tecnología es increíble Ahora puedes conectar Tu teléfono inteligente A tu consola Para transferir datos Guiño, guiño Bueno va Vamos a entrar al laboratorio Ahí está Gargamel Pero no está el profesor Oak Se habrá ido por ahí A capturar Pokémons Pokémones Y aquí estarán nuestros Eevee y Pikachu Gargamel, ¿qué pasa? Ah, hola Vicente El profesor Oak No está aquí ahora mismo ¿Crees que los Pokémon Que quiere darnos Están en esas Pokéballs de ahí? Obviamente Me muero de ganas de verlos ¿No les puedo echar un vistazo yo? ¿Dentro hay un Pokémon? Bueno, como está claro Que esta gente No quiere saber absolutamente Nada de mí Obviamente Yo digo Pues me canso y me voy A ver si esto tiene un plot twist Espérate Me voy a hablar con la madre de Gargamel A ver si me cuenta algo Hola Hola Vicente ¿No te has cruzado con Gargamel? Porque mi hermanito Acaba de salir a buscarte Dice que tiene que ir al colegio No ¿Qué colegio? Dice que tiene que ir contigo Al laboratorio del profesor Oak No, no, no Tu hermano me da igual Y tú también Yo quería hablar con su madre Se habrá ido de vacaciones Para no volver Bueno, va Hola Oak Míralo, míralo Muchas gracias Pequeños Pidgey La locura, eh Ha sido una incursión Muy productiva He aprendido mucho Sobre vosotros Anda Hola Vicente Hola Casi se me olvida Hoy tenía que daros Vuestros Pokémon a ti A Gargamel, ¿no? Pues nada Dirijámonos al laboratorio O sea Que se le olvide Darle los Pokémon A las únicas top personas Que vivían en el pueblo ¿Eh? ¡Ahí va! ¡Pikachu! Un Pikachu salvaje Te corta el paso Anda ¿Qué hace aquí este Pikachu? Mejor no desaprovechar la ocasión Voy a enseñarte Cómo capturar Pokémon Es tan sencillo Cómo lanzarle una Pokéball Eso sí Procura dar en el blanco Sitúa el Joy-Con Verticalmente Y después apunta directamente A la Pokéball No hay Joy-Con Ni hay Pokéball Si me has hecho elegir Mando Por favor Enséñame el tutorial Que toca Vale A continuación Selecciona Apuntar Emita el movimiento De lanzar una Pokéball Con el Joy-Con Y asegúrate De que no haya nada A tu alrededor Que puedas golpear Que no Que es broma Vale No sé en qué momento Hay que hacerlo Si cuando el círculo Es más pequeño O cuando el círculo Es más grande Esto está vibrando Y emitiendo Las mismas luces Que en el juego Supongo Y ya está Pikachu atrapado Yo creo que no se puede Fallar ese primer lanzamiento O sea Pikachu se tiene que Venir contigo Si o si No está nada mal Para ser tu primera vez Soy un genio Y lo sabes Anda Recoge la Pokéball Y ponle un mote Al Pikachu Que has capturado Si hombre Como para ponerle Motes a Pikachu Estoy yo ahora Eh Jejeje Jejeje Magia negra Y de la peor Si Si es que Este Pokémon Es puro nervio Eh Espera No te vayas Se la aspira Se la aspira Pikachu Que se la aspira Y ahora Y hay una Pokéball Más que antes Oiga profesor No había dos Pokéballs Antes Porque ahora hay tres Vaya Que observador Pues la tercera Es del Pikachu Que he capturado hace nada Que ha capturado hace nada Vicente Lo has capturado Tú solito Vicente Eso sí Wow Que pasada Se ve que rebosa energía A ver Va a ser el mejor Pokémon Bueno No Vicente Coge al Pokéball Que no muerde Vamos con decisión Está claro Por qué lo vamos a ir Porque si intento coger otra Va a ser que no Así que me quedo con Pikachu Directamente A ver A ver Otra cosa Otra cosa no Pero bonito Lo han hecho Pikachu Es ahora Tu compañero Pokémon Muy bien Este ejemplar Es bien curioso Sale de su Pokéball Y entra en ella Según se le antoja Pero por muy rebelde Que sea Yo diría que le gustas ¿Y si le pones un mote Vicente? No Pikachu se ha unido al equipo Y ya tenemos Nuestro primer Pokémon Qué bien Pues este para mí Profesor Gargamel ha obtenido a Ivy Gargamel Compadre Qué monada Este vídeo es muy gracioso Sí, sí Sí que es gracioso Venga va Ah Una cosa más Ahora que ya sois unos entrenadores Con todas las letras Quiero pediros un favor Llevad esto con vosotros En vuestro viaje ¿Me vas a dar la Pokédex directamente? Sin necesidad De hacer el viaje Y todo de la carta Ni nada ¿Y esto qué es profesor? Es mi última gran dimensión Está barato registrar Automáticamente Los datos de los Pokémon Que vayáis avistando o capturando Es una suerte de enciclopedia Vanguardista Aunque yo prefiero llamarla Pokédex Vicente Gargamel Os hago una entrada De una Pokédex a cada uno Una O sea O sea Entrega No sé qué estoy leyendo De verdad No sé qué me pasa hoy El profesor Oak Te ha entregado una Pokédex Os hago una entrada De una Pokédex Significa literalmente Que Gargamel y yo Somos nuevos Pokémon Y ahora parecemos De la Pokédex Para recabar datos precisos Sobre los Pokémon No basta con avistarlos Hay que atraparlos Mi gran sueño Ha sido siempre Elaborar una guía exhaustiva De todos los Pokémon Del mundo Pero a mi edad Sería un esfuerzo demasiado grande Una auténtica utopía Aunque hace 25 años Que tienen la misma edad Señor Profesor Oak Pero No diré nada Por eso me gustaría Que vosotros hicierais realidad Ese sueño Adelante Id en su busca Será un gran hito La historia de los Pokémon Así que una Pokédex Imagínate la de Pokémon Que nos vamos a encontrar Será una pasada Yo voy a empezar ahora mismo Pero si quieres Tomate tu tiempo Para prepararte ¿Y no hay combate? ¡Eh! Y Pikachu me persigue Maravilloso Espérate un momento Vamos a poner a prueba La efectividad De este juego ¿Eh? Hola Ay, pero ¿Qué Pokémon más cuqui? ¿Ese es el que te ha entregado El profesor? No No madre Esto lo he capturado Yo solo Exacto ¿Qué apañado eres? Se nota que eres mi hijo Eh, ya le has puesto nombre Ah, se llama Pikachu ¿Eh? Hola Pikachu Eres una auténtica moneda Menuda energía Y ahora estaréis deseando Salir por ahí A vivir aventuras ¿No? Bueno Ya sabía yo Que este día iba a llegar Por eso tenía una cosita Preparada para ti Y nos da un mapa Maravilloso Metes el mapa en la bolsa Con ese mapa que te acabo de dar Podrás saber en todo momento Dónde te encuentras Así no te perderás Y ahora, venga Pásalo muy bien juntos Pues, eh Me he quedado con las ganas De hacer mi combate Contra Gargamel ¿Qué queréis que os diga? A ver, si yo voy caminando ¡Oh! Fíjate en esto Yo voy caminando Y Pikachu va caminando Y cuando me alejo mucho Empieza a correr ¡Qué bonito! Vale Los Pokémon Esto es la ruta 1 Y acabamos de empezar Los Pokémon que nosotros Estamos viendo ahí Ahora mismo Si nos acercamos Combatiremos Bueno, combatiremos no Nos enfrentaremos a ellos ¿Queremos un Rattata? Un Rattata Yo creo que sí Me voy a acercar a él Salta directamente al combate Un Rattata salvaje Te corta el paso Y aquí, pues, bueno Ya lo sabéis Esto es tan simple como Apuntar Bolsa Ayuda O huir Tenemos 50 Pokéballs Ahí Ahí Me muestra que el Rattata es nivel 4 Y tiene 13 puntos de combate De estos De poder de combate Puntos de combate No sé cómo dirán Tres de llamas No, no he jugado mucho A Pokémon Pokémon ¿Vale? Apuntamos Un auténtico fracaso De lanzamiento No os voy a engañar Ahí vamos ¿En serio? Ahora sí, ¿no? Va, hombre Esto no se lo cree nadie Hostia, esto se me da peor Que un Pokémon GO incluso Ahí estamos Vamos, Rattata Vente conmigo Mientras arreglo la webcam Por favor Mío, eh Solo hemos tenido que gastar 100.000 Pokéballs Pero ya está Rattata atrapado Perfecto Bonus 1,2 No sé qué significa Puntos de experiencia 13 Y ahí está La experiencia que ha obtenido Pikachu Aquí, obviamente No podemos combatir Contra los Pokémon salvajes Hostia, la Pokédex Es actualizándose Qué despliegue de medios Más increíble, ¿no? Creo que voy a hacer La webcam pequeñita Lo estoy viendo muy grande Joder, sé que soy un maniático Pero cuanto más cambio Mejor Siempre que sean Cosas buenas Bien hecho estará Bien Los datos de Rattata Se han registrado La Pokédex Es propenso En carlos incisivos En cualquier cosa Que se le ponga por delante Vale Pues ya tenemos Un Pokémon Los Pokémon Aquí Aunque yo de vueltas Por la hierba alta Aquí no me va a saltar Ningún Pokémon Los Pokémon son los que Nosotros estamos viendo Físicamente por ahí paseando Es decir Si queremos un Pidgey Solo tengo que venir aquí Acercarme a un Pidgey Y listo Es así de sencillo Estás viendo en todo momento Lo que hay ahí escondido Y eso es maravilloso Porque te puedes saltar Los combates que no te interesen Yo quiero un Pidgey Por supuesto Así que le damos a apuntar Y vámonos Ahí ya Este lanzamiento Ha sido magistral O sea No te puedes escapar De aquí Pitbull Maldita Se me va a la suerte Casi lo consigue No es que ya es todo hecho Yo es todo Maldito Lo ha esquivado Genial Vamos No sé si podéis apreciar el LED Pero es que Cuando vosotros veis En la pantalla Que hace el flip A mi me vibra Como si hiciera eso Y es maravilloso Y ahora vamos a ver Una de las cosas Que es interesante también El repartir experiencia Viene activado de serie O sea Cada vez que nosotros Capturemos un Pokémon Todos los Pokémon De nuestro equipo Tendrán experiencia Pidgey Pidgey se han oído del equipo Ni siquiera me da la opción De ponerle en mote O es algo que yo no estoy viendo Pero bueno Vamos a continuar Hola Muchacho ¿Quieres pelea? Te has fijado los desniveles Que hay por el camino Aunque da un poco de miedo Puedes saltarlos para atajar Y volver a Pueblo Paleta Mucho más deprisa Soy consciente de ello Vale Otro Pidgey De momento no me interesa ¿Veis? Esas son las ventajas El Ver a los Pokémon Y poder Huir de ellos Bueno Puedo darle a huir directamente De hecho lo voy a hacer Sí Quiero huir sin capturar el Pokémon Porque no me interesa Gastar más Pokéballs En otro Pidgey más ¿Qué Pokémon hay por aquí? ¿Hay algo más interesante? ¿Alguien quiere pelea? ¿Tú quieres pelea? ¿Qué ha pasado Pikachu? ¿Qué has visto aquí? ¿Qué hay aquí Pikachu? No sé que se supone que ¿Puedo hacer algo? Es que Me ha llamado Mira, mira Mira Pikachu Se ha quedado loco ¿Qué te pasa? Pikachu ha encontrado algo Entre la vegetación Ah Ha encontrado una valla Y se va corriendo Y me la da Maravilloso Maravilloso Hola Eh, tu Pokémon mola un montón Otro día me traigo el mío Echamos un combate ¿Vale? Ok A mí me gustaría echar combates Pero es que La gente aquí es muy pacífica Vale Estamos en Ciudad Verde Y qué bonito está Todo en Ciudad Verde Por favor Mira ese agua Ay, qué precioso Uf Bueno, vamos a entrar al centro Pokémon Porque esto Lo primero que hay que hacer Al llegar a una ciudad Es entrar en el centro Pokémon Lo siento Pero la máquina no está disponible En este momento Por labores de mantenimiento ¿Te importaría pasarte de nuevo más tarde? No me quieren Hola niño Aunque tengas el equipo lleno Puedes seguir atrapando Pokémon Y se envían a la caja Si no te lo crees Mira bien Seguro que tienes una en la bolsa Me parece bien La chica del mostrador Me ha dicho que se pueden leer Los libros de la estantería Siempre que se quiere Y sin pagar Mira que es maja Hola Todas las ciudades de la región Cuentan con su propio centro Pokémon Y lo mejor es que El servicio es gratuito Tanto si llevas un Pokémon Como si llevas seis ¿Ya te has metido? No, ya te has metido Con algún entrenador Recuerda que si la velocidad De tu Pokémon Es superior a la de tu rival Podrás atacar primero Y esto es el mapa ¿No os deja verlo? Sí Mira Hemos salido de aquí De Pueblo Paleta Hemos hecho toda la ruta 1 Hasta llegar a Ciudad Verde Y lo suyo sería Que ahora fuéramos al Bosque Verde Porque aquí no podemos llegar Porque nos hace falta Surf o cosas raras Vale Pues vamos a salir de aquí La calle Victoria es el Endgame No, podemos ir ahora mismo Sería de chiflados Vale Bueno, no sé Ha sido el Endgame siempre Pero ahora igual no Yo qué sé Hola señor viejo Obvio que estás trabajando En tu Pokédex Pues deja que te dé un consejillo Asegúrate de ir provisto De Pokébols Vayas a donde vayas Si se te acaban Pásate por la tienda Pokémon Para comprar más Claro Es que ¿Eso es el Team Rocket? ¿Ahí? ¿En medio de la nada? ¿Sin dejarme avanzar Hacia el Bosque Verde? ¿Qué está ocurriendo? Ese que va contigo Es tu compañero Pokémon ¿Verdad? Es genial Es genial poder pasearse Junto a tu Pokémon favorito ¿Me estás diciendo Que el primer combate Del juego Es contra el Team Rocket? No me lo creo Pues eso sería maravilloso Ya sé lo que ha ocurrido Bueno, espérate Que Pikachu ha encontrado algo Pikachu ¿Qué has encontrado? Pikachiko ¿Está olfateando las flores? Yo creo que sé lo que ha ocurrido El Team Rocket Acaba de robar en la tienda Y ahora me tocará enfrentarme a ellos Oye, viene este pueblo Paleta ¿Conoces al profesor Oak? Tengo algo para él Pues no, es la misma historia Que el primero Soy subnormal Pero ahora mismo estoy demasiado ocupado Como para ir hasta allí ¿Se lo podrías llevar tú? Y me han entregado un paquete ¿Metes el paquete en la bolsa? Vale Pues sí, ahora iré y se lo llevaré No te preocupes ¿Quieres ir directamente al laboratorio? Sí ¿Me estás diciendo Que me acabo de teletransportar En Pokémon? ¿What? Hola Vicente ¿Cómo le va tu Pikachu? Ni siquiera me has dejado O sea, es que no he podido combatir Con nadie todavía ¿Qué tal estás Pikachu? ¿Eres feliz? ¿Te gusta mi compañía? Eso será un sí, ¿no? No hemos hecho nada Literalmente Este Pikachu es virgen Parece que a Pikachu Le encanta pasar tiempo a tu lado Eres un entrenador Con mucho talento ¿Cómo? ¿Esto es para mí? Le has entregado el paquete Así, por fin Ha llegado mi pedido Muchas gracias por traérmelo ¡Gargamell! ¡Ahora! ¡Ahora viene el combate! Ahora viene el combate Profesor Mire lo que puede hacer mi Eevee Ostras, que guay Pikachu se te ha subido encima Y está ahí tan campante Anda, Gargamel Llegas en el momento justo Acabo de recibir algo Que había encargado para vosotros Aquí tenéis Unas vallas Frambu Profesor Oak Dígame la verdad Mírame a los ojos Y dime la verdad ¿Te estás riendo de mí? Unas vallas ¡Vallas Frambu! ¡Qué buena pinta! ¡Oh, sí! ¡Alto! No te las zampes Que te veo venir Son para dárselas a un Pokémon No para saciar a tu apetito Si le das una valla Frambu A un Pokémon Antes de lanzarle a Pokémon Te resultará más fácil atraparlo Pues me ha faltado nada Para hincarles el diente Una cosita más La forma en que queráis Disfrutar de vuestro viaje Depende de vosotros Os podéis centrar En capturar muchos Pokémon O bien entrenar A vuestros favoritos La elección es vuestra Lo importante es que lo paséis bien Por favor Solo os voy a pedir una cosa Gargamel ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Oye, Vicente ¿Sabes que un buen entrenador No se dedica exclusivamente A capturar Pokémon, ¿verdad? Combatir contra otros entrenadores También es esencial Si quieres podemos echar un combate Para que veas de qué va la cosa A por todas Este señor no tiene ni idea ¿Cuántos Pokémon habrá capturado él? Solo tiene uno ¡Ivy! ¡Adelante, Pikachu! ¡Guau! ¡Qué bonita la entrada De la animación al combate, eh! Luchar Tenemos Impact Trueno Gruñido y Látigo Teniendo en cuenta Que el Gruñido y Látigo No hacen absolutamente nada O sea, no hacen daño Pues, eh Creo que Impact Trueno Será mi elección Ha usado Impact Trueno Pero úsalo contra Gargamel No contra Ivy No ha colado ¡Ja, ja, ja! Ivy utiliza placaje Uh, pero fuerte, eh Impact Trueno, Pikachu Bien hecho, este combate Está ganadísimo Paralizado Pues ya está Hemos ganado Hemos ganado, amigos Hemos ganado No puedes atacar Porque eres un pringado Impact Trueno Ya está Ahora que salga crítico Hemos ganado No Aún nos queda por atacar Una vez más ¡Eh! ¡Que se mueve! Madre mía Pues pega súper fuerte Si no le llego a paralizar El Ivy este Nos estaría destruyendo el alma, eh Pero no pasa nada Pikachu Remate final Me encanta como sonríen los pokémons Hasta un segundo antes de darse cuenta de que se han debilitado Pikachu subido a nivel 6 Aquí, sinceramente, da igual que te recuperes los pokémons o no al final de estos combates Porque los pokémons salvajes no te pueden debilitar nunca Lo que me gustaría saber es ¿Qué pasa si no tienes pokéballs? O sea ¿Qué pasa con los pokémons salvajes si no tienes pokéballs? ¿No entras en combate? Eso lo averiguaremos Pikachu subido a nivel 6 Y ha aprendido ataque rápido Pues maravilloso Sinceramente, maravilloso El entrenador Gargamel ha perdido ¿Qué? ¿Cómo puedo haber perdido? Pues mira Porque has elegido a Ivy Si te hubieras comprado la edición de Pikachu Habrías ganado como yo He ganado 120 Zeniths por vencer Se llamaban Zeniths porque Zeniths, ¿no? Eso me pasa por ir de guay dándote a elección Habría entrenado a mi pokémon un poco más antes de medirme contigo Sí Sí que yo he realizado un entrenamiento intensivo Gargamel Ojalá podamos enfrentarnos de vez en cuando a partir de ahora Me sale llamarle Gary todo el rato, pero es Gargamel ¿Qué te ha parecido tu primer combate, Vicente? Pikachu rebosaba energía Pikachu es un dios del trueno Digas lo que digas Este Pikachu nos va a llevar directos hacia la victoria en la liga Pokémon Venga, me voy de aquí Hola ¿Qué haces Toki? Hola, Vicente Ay, pero mira que monada tu Pikachu Que no se separe de ti Sois tal para cual Toma, esto es el regalo perfecto para el dúo tan cuco que formáis Conjunto deportivo Has puesto el conjunto deportivo en la maleta ¿Por qué no pruebas a ponerle ese conjunto Pikachu? Así iréis a juego mientras vivís mil aventuras ¡Oh! ¿Pikachu, en serio quieres que te ponga esa porquería? Pikachu es esta que no cabe en sí de gozo Jugar Consulta las instrucciones A ver, jugar Juega con Pikachu Joy-Con Mueve rápidamente el cursor en forma de mano Para acariciar a Pikachu Pulsa A para darle un golpecito De elegir qué punto acariciar Pulsa I para colocar Que no tengo tantos botones en esto Toma Jajaja, se enfada Jajaja Ah, ya está Que te emocionas Ya hemos jugado Jiji, me parece que Pikachu quiere jugar contigo No olvides prestarle atención de vez en cuando Vale Abre el menú con el botón X ¡Que no hay botón X! ¡Por favor! No me lo puedo creer ¿Por qué creáis un maldito accesorio? Es que no lo entiendo Crean un maldito accesorio ¡Que vale 50 pavos! Para jugar con él Que tiene dos botones El A y el B No es tan difícil de comprender Si quiero hacer más cosas agito, eso lo entiendo El A y el B Abre el menú con el botón X ¡Es mentira! Es maravilloso esto, ¿eh? Es maravilloso Vale, hay un ratata que vamos a pasar de él Y ya está ¡Eh! Este señor no estaba aquí antes, ¿verdad? Gracias por hacerme ese favor En la tienda Pokémon tenemos una gran selección de objetos Que te resultarán la más de útiles Así que no dudes en pasarte Voy a darte una muestra para que te hagas una idea Has obtenido una poción Es probable que tus Pokémon sufran daños En combates contra otros entrenadores Por eso tienes que ir siempre Viviendo improvisto de pociones de todo tipo ¿Vale? Pues mirad ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a salir de este lugar Voy a ir a... ¡¿Combate?! ¡Sí! ¡Vámonos ahí ya! Me lo ha dicho, ¿eh? Otro día que vengas por aquí Aunque sea el mismo día Diez minutos más tarde Nos enfrentaremos Pues tienes que vértelas con mi Pokémon en combate Joven Cecidio te desafía Saca a Ratata ¡Jo, jo, 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 jo! Permite que me carcajere ¡Pikachu! ¡Vámonos ahí ya! ¡Pikachu! Estamos a tope porque la magia negra ha podido contigo Ratata Se caracteriza por ser un Pokémon muy rápido Y le vamos a ganar en su propio terreno ¡Ataque rápido, Pikachu! ¡Ah! ¡Látigo! Es que yo de verdad No entiendo a ser entrenadores de hoy en día Por tener un Pokémon capturan cualquier cosa ¡Látigo! ¡Pikachu! ¡Ataque final! Pikachu ha ganado 12 puntos de experiencia El resto del equipo ha ganado 12 no sé cuántos El joven Cecilio ha perdido De dos ataques rápido Y he ganado 60 Pokés He obtenido 3 Pokéballs Esto está muy bien Que al ganar Que al ganar combates contra entrenadores Te den Pokéballs está muy bien Porque aquí hacemos un Esto es un despropósito Hacemos un gasto de Pokéballs en este juego Que no es ni medio normal ¡Eh, Gargamel! ¿Qué te pasa? Anda, qué contento se te ve, Vicente Vaya, sí que has ganado un combate Contra un entrenador, eh Genial Pues ya que estamos a provecho Para darte un consejo Cualquier Pokémon que hayas sacado a combatir Ha perdido PS, PP o ambos Así que llévalos al centro Pokémon A que se recuperen No se tarda nada Y encima es gratis Después de mucho combatir Las fuerzas hay que resacir Que no se te olvide ¿Sabéis que me gustaría Y me haría muchísima ilusión? Gargamel está por la ciudad Supuestamente Y allí al final Ha estado el Team Rocket Que ignoro completamente Si siguen ahí O era simplemente Para que no me escapara de aquí ¿Vale? Pero estaría guay Que si la historia Fuera medianamente diferente Y el Team Rocket está ahí Que el primer combate doble que hagas Fuera tú y Gargamel Contra el Team Rocket Me gustaría, eh Hola Bienvenido al centro Pokémon Quiero que mis Pokémon descansen Obviamente Venga, enfermera Joy Dale candela al asunto Ponlos ahí Bien frescos Oh Qué bonito Tus Pokémon Tus Pokémon han recobrado Toda su energía Esperamos volver a verte Me vas a ver Me vas a ver Porque me quedan 100 horas de juego No, vamos a ver No te preocupes Pues voy a ir a la tienda Me voy a hacer con todas las Pokéballs Que me dejen Hola Hola niño Cualquier tipo de poción es poca Nunca sabes cuando puedes necesitarlas tu Pokémon Hola Tengo 3.180, eh Pues me gustaría comprarte Pokéballs Como mínimo 15 Sí Venga Una Honor Ball extra Ah Pues muchas gracias Venga, hasta luego Hasta luego amigo Hasta luego No, estoy abriendo el menú Eso es una cosa rara ya Me voy Me voy antes de que el juego se vuelva loco Bien Aquí hay un señor Que quiero hablar con él Simplemente porque No tiene muy buen aspecto Y me preocupa Hola Bienvenido a nuestra ciudad paletense Bueno, paletense yo La ciudad no es paletense La ciudad es ciudad verde Aunque estamos literalmente a 10 segundos andando Pero él Él se cree En el derecho de No Aquí necesitamos corte para pasar Obviamente Así que No puede ser No me lo creo Este es el gimnasio de ciudad verde Que no ha funcionado en la vida Ay, qué cosa más graciosa Tu Pokémon está ahí encima El mío pesa demasiado para mí Por eso camina a mi lado Dish Si quieres que un Pokémon camine contigo Abre el menú con el botón X Elige un Pokémon de este tipo Y selecciona Sacar de la Pokéball Mira, ya te enseño yo Vas a ver qué monada No me interesas Espérate, espérate Que me estoy yendo Por la ruta 2 Y aún tengo cosas que hacer Que se me va la pinza Se me va, se me va Inventarse motes para los Pokémon Puede ser tan divertido Como complicado Hay gente que les pone motes Estrapalarios y kilométricos Pero yo creo que Lo mejor es usar uno Que sea fácil de recordar Cuando quieras cambiar el mote A algún Pokémon No me interesa A mí me encanta Que los Pokémon Se llamen como toca ¿Y por qué no he hablado Con esa niña? Os preguntaréis Pues muy buena pregunta Voy a volver a entrar Hola A mi padre también le gustan Los Pokémon Ha merecido la pena el viaje Ha merecido la pena Y lo sabéis Venga, a ver ¿Cuál es la excusa Para no dejarme combatir En este gimnasio? Este gimnasio Pokémon Siempre está cerrado Me pregunto ¿Quién será el líder? Mi padre Vámonos a ella Pues ahora voy con Ratata y con Pikachu Esto está muy chulo La verdad Pero ¿Sabéis que me haría Más ilusión? Ir con Pidgey Sacar de la Pokéball Pidgey te acompañará ¿Ves? Esto está muy bonito Muy, muy bonito De hecho Ahí también necesitamos corte Ahí arriba también necesitamos corte Por el momento Poca cosa más ¿Algún Pokémon interesante más Que podamos capturar Por esta zona? No Pues Ha llegado Ha llegado el momento Entonces amigos Vamos a entrar Después de hablar Con estas dos personas Al Bosque Verde Prueba a usar un movimiento Del mismo tipo Que el de tu Pokémon Verás como así Haces más daño ¿Cierto es? Hola ¿Piensas ir al Bosque Verde? Pues ten cuidado De no perderte Que ese lugar Es un auténtico laberinto Hombre ¿Hay algo en la papelera o no? Oye No me deja darle Pues nada No es una Esa papelera No existe Yo le he dado ahí Con ganas Y no ha habido manera Bosque Verde Pues mirad amigos Como no quiero que este vídeo Dure 90 horas Quiero que lo podáis ver A placer A gusto Y con mucho cariño Vamos a capturar Algún Pokémon Nos vamos a enfrentar A alguien Y lo dejaremos por aquí ¿Vale? Mira ahí hay un Weedle Lo quiero Hola Weedle Por un momento Pensaba que escapaba ¿Eh? Un Weedle salvaje Te corta el paso Accede a la bolsa Y selecciona la valla Que quieras utilizar Ninguna Apuntamos Y listo Siempre se van a reír de mí Casi lo consigues Apuntar Vámonos Ahí ya Venga Esta, esta, sí Esta, sí Esta, sí Esta, sí Jejeje Jejeje Weedle Weedle Te capturé Muy bien Siete puntos de experiencia Para todo el equipo Y de momento Son de muy bajo nivel Vamos a tener que capturar Bastantes Pokémon Y combatir contra todo lo que veamos Para aumentar el nivel Porque si no En el siguiente capítulo Lo vamos a pasar Muy pero que muy mal Cuando nos enfrentemos Contra a Brock Sobre todo Por tener a Pikachu Y no tener Yo que sé A Squirtle Lo a Bulbasaur Nos va a costar Pero bueno Es como cuando Coges a Charmander A partir de ahí Todo va roto Hola muchacha ¿Quieres combatir? Hola ¿Tienes un Pikachu grande? Hombre Grande Grande Tiene 25 minutos de vida La chica Sonia te desafía Realmente le he desafiado yo Pero Tú mismo con tu mecanismo Adelante Pikachu Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Si Solo he jugado con Pikachu Aquí Y queréis ver Otro tipo de Pokémones Hacemos un Pidgey versus Rattata Cambiar No sé que ataques Tiene Pidgey A lo mejor me estoy arrepintiendo Ya Antes de O sea Después de hacer ese cambio Pero que es lo peor Que podría pasar Placaje Vale No ha estado mal Luchar Placaje Wow Un menudo combate Apasionante Nos espera Un placaje Versus placaje Hasta la médula La defensa de Pidgey Ha disminuido Pidgey ha usado placaje Me niego en rotundo No vamos a estar aquí 12 días Pikachu por favor Acaba con el sufrimiento Que nos acompaña Ves Pidgey vuelve a la Pokéball Y ahora Pikachu Que simplemente salta De nuestro hombro Está bien hecho Pikachu por favor Me da igual que tu defensa Disminuya El otro señor Solo tiene látigo Por lo visto Bueno y placaje Impactrueno Muy bien hecho El Rattata enemigo Ha usado látigo Lo cual no me impresiona Absolutamente nada Y estoy aquí mirando Las instrucciones Porque quiero Tener una cosa clara Pikachu Impactrueno Quiero saber Cómo se llaman los botones Porque a veces Yo estoy dejando De loco al juego Y el botón de arriba Se llama X Bueno Han subido a nivel 5 Eso está muy bien Pidgey ha prendido tornado Ahora sí Ahora es un Pidgey Como Dios manda Antes era una basura Antes era una basura Pero ahora es un Pidgey Como Dios manda No me lo puedo creer Pues Acostúmbrate a perder Contra mí Porque soy un auténtico Maestro Pokémon Y he venido aquí A demostrarlo Le robamos dinero Más 3 Pokéballs Más su número de teléfono Porque esta tarde Le voy a llamar Así que maravilloso ¿Qué es? ¿Por qué? No entiendo ¿Qué son esas luces? ¿Lo estáis viendo o no? Metapod ¿Qué te pasa? ¡Grande! ¡Ah! Que hay diferentes tamaños De Pokémon ¡Toma! ¡Ah, claro! Si no le doy a apuntar Primero No sé en qué momento Tengo que lanzar la Pokéball Si cuando es más grande El círculo O cuando es más pequeño No lo tengo claro Vale, este Metapod Se va a reír de nosotros Casi lo conseguimos Voy a intentarlo ahora Cuando es más grande No ha funcionado Tengo que darle a apuntar Bien, sí Parece que cuando es más grande Tiene más lógica esto A ver, envíenme lo que llevo seguro ¿No? ¡Perfecto! Pues tenemos un Metapod, amigos Y Metapod nos puede dar la victoria Y además es un Metapod grande Nivel 6 Puntos de experiencia 53 ¡Madre de la señora! ¡Los niveles! ¡Los niveles! Pikachu ha subido al 7 Pero no ha tratado al 5 Pity al 6 Widdle al 4 ¡Qué auténtica maravilla! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre del señor bendito! Ese 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 ¡Madre mía! ¿Sabéis qué problemática tengo con esto ahora mismo? Que como es una esfera Muchas veces te crees que estás Bueno, es un Odis Me lo voy a llevar, ¿vale? ¡Genial! No entiendo nada Perfecto 20 de 10 Odis ha atrapado Y en un momento nos vamos a montar un equipazo que te cagas Suben de nivel 4 Perfecto Ratatata prende ataque rápido, muy importante Pidgey sube a nivel 7 Pidgey no aprende a, yo qué sé Trueno Vale, Odis se ha registrado en la Pokédex Lo que estaba diciendo Como esto es una esfera Es un La Pokéball es una esfera Yo quería ir hacia abajo Y al final me he ido hacia el lado A ver, es que si me ponen un Butterfree en la cara Un Butterfree salvaje Te corta el paso ¡Eh! 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 ¡Que se mueve! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Esto me lo llevo! ¡Esto me lo llevo! ¡Esto me lo llevo! ¡Ahí vamos! Pero si yo no me he apuntado ahí Me lo voy a llevar, ¿eh? Me lo voy a llevaros lo seguro Vale, me he pasado de largo ¡Venga, le he dado! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡BUTTERFREE! ¡Sí! Se me ha ido la pinza Se me ha ido la puta pinza Si se me tapó de un Butterfree dentro de nada, ya Pero... Además es que se ha ido la caja directamente ¡Ja, ja, 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 ja! Los datos de Butterfree se han registrado Pokémon tipo mariposa Gritos y animaciones Lo que me gustaría saber a mí ¡Oh! Lo podemos rotar ahí ¡Qué bonito! Lo que me gustaría saber a mí es... Bueno, da igual Que sí, que sí Vamos a guardar Y lo vamos a dejar aquí Guardar partida Sacar Pokémon de paseo Guardar partida Llevo 39 minutos jugando ¿Cuánto dura este vídeo, por favor? Pues nada, amigos Hasta aquí el capítulo número 1 He guardado, ¿no? Voy a volver a guardar Por si acaso Que yo de estas cosas no metío Vale Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final Si queréis serie de Pokémon Pues ya sabéis lo que tenéis que hacerle Simplemente darle un buen like Deja un comentario diciéndome que te ha gustado o que no Y ya estaría De momento me está costando acostumbrarme al manejo de la Pokéball Sobre todo porque No sé si la tengo así o así en la mano muchas veces Pero el tacto es bonito No sé, me gusta, me gusta Me gusta Y el juego, bueno, pues Es que volver a la primera generación Conquista tu corazón Y eso Eso es indiscutible Así que Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete ¡O muere! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Suscríbete o muere!